Mira, aquí no dice qué operación representa la región pintada. A ver, aquí está pintado y esta parte pintada, ¿cómo lo represento? ¿Sabes cómo? A, R, le pito, J. Eso será, ¿eh? Eso será la parte pintada. Mira, allá. Ahora, ahora, mira. Esta es la parte pintada, ¿sí o no? Sí. Ya, eso está afuera de la unión. O sea, mira. A, intersección B. A, unión B. Sí. Que está afuera. Eso se representa con una coma, ¿eh? ¿Sí o no? Y esto lo voy a unir con qué? Con la intersección de A con B. Ah, ya tú sí sabes, profesor. Esa es la respuesta. ¿Qué página es? Un favor al niño que está haciendo su broma. No creo, ¿eh? ¿Y cuántos más? ¿Así me vas a amenazar? ¿Así vas a amenazar a tu teacher favorito? No. Dime. Ahí, 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 ahí. Ya, amigos, voy a acelerar. Ya, continuamos. Acá había, a ver, acá había espacio para resolver. Lo vamos a hacer. ¿Cómo? ¿Así vas a llorar? Sí. ¿Así vas a morir? No. Mira, 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 acá la respuesta es... A, R, le quita J, así era, ahí, ve, esta es la parte pintada. Ah, ya. Ahora, esta parte pintada es de la unión... Su complemento, su complemento, su complemento, su coma. Y el aumento, ¿qué cosa? ¿Esto qué es? Esta es intersección de A con B. Esa es la respuesta de la parte pintada. Ya, vamos al siguiente ejercicio. Dime, dime. Voy a avanzar el boletín, por favor, no lloro. Debo estar en el tema 6, ahí sí voy a estar feliz, ¿ya? Falta P, falta un temita más. Ya, 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 un ratito voy a mandar WhatsApp y después vuelvo. Un comercial y regreso, ahí está. Adelante, ¿quién está tocando? Ya, ya, esto ya saben, es tarea, ya sabes. Así es, con eso seguían. Con eso seguían. Ya. Tarea, amigo, que me estresa, la número 9. Tarea, la número 9, página 9. Ya. Tarea, página 9. Ya, anota en tu boletín para que no te olvides. Tarea, página 9. ¿Cómo que quema tu libro? Chistoso. Ya. Vamos a la número 5, tema 5. Ya, ya, ya. A ver, atienda. Ya, a ver, uy, uy, uy. Sí, hijito. Ya, a ver. Escuchen, querido niño. Dice, a ver, a ver, a ver. Haya el producto cartesiano. Ya, realiza un cuadro de doble entrada. Escúchame, escúchame. El producto cartesiano. Mira, mira, escúchame, hijito. Los elementos de J están aquí. Ahí está, ahí está. Mira, está, ya pues, hijito. Estamos trabajando el número 2, número 4 y el número 6. ¿Ok? Ya. Ahora, los elementos de L están aquí al costado, ¿eh? A, B, C. Ya. ¿Y cómo se resuelve la multiplicación? Se juntan. Ya, pero aquí te está pidiendo primero colocas de J. O sea, colocas 2, A. Esa es la respuesta, ¿eh? Aquí, ¿qué será? 2, B. Esa es la respuesta. Mira, fija. 2, 6 de campeón. Aquí. 4, A. Es la respuesta. 4, B. 4, C. 4, C de cadáver. Digo, de campeón. Listo. Aquí, 6, A, 6, B, B, y 6, C de cadáver. De campeón, de campeón, de campeón. Anda nomás, huele rápido. Anda nomás, huele rápido, Gitalin. Uri Garza. Ya. Es dichería de llana. ¿Verdad? Dice. Yo te asusté. Me voy. ¿A dónde vas, Gitalin? ¿Verdad? Sí, que va épicamente. Ah, épicamente. Dime, dime. Te escucho, te escucho. Ojo acá, por ahí. Sí, ahorita lo voy a hacer. ¿Cómo te copiaría? Sí, ahorita lo voy a hacer. ¿Comijamos todo esto? Por supuesto. Ya. A ver, aquí la respuesta final sería lo que ha dicho su compañero. Copiamos aquí. Todo es. Todo. O sea, copiamos 2, A, 2, B. Todo, todo. 2, C. 4, A. 4, BB crece. 4, C de cadáver. Anda nomás, huele rápido. 6, A. Amigo, amigo, orila. A ver, 6, B. 6, B. Amiga, 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 gallina. Ya, 6, C. Eso es la re-respuesta. Respuesta del duro. Ya. Ese es el, eso se llama producto cartesiano. Anda, voy rápido. Ya, ahorita vamos a solucionar, Ismita. Ahorita lo vamos a solucionar. No me digas que tiene el duro. A ver, ahí. Aquí se cierra todo. ¿Todo? No creo. Sí, ya pongo la luz. Sí, ya pongo la luz y ya pongo la luz. Te pongo adelante para que veas. Si apaga la luz, se apaga la computadora. A ver, vamos a... A ver, bueno, ¿qué es lo que piensa? Ya veis. No, bebé. 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 A ver, continuamos. ¿O no? ¿Cómo que o no? Jiquito, a ver, aparte de hacer en cuadro de entrada, también se hace así, en un plano cartesiano, ¿ya? Cualquiera de los dos te va a ayudar a resolver. Ya, tranquilo, bebé, crece. Sí, papá, ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver al cine. Escúchame. Mira, este, lo que voy a hacer aquí, Jiquito lindo, precioso, es sacar los elementos de K y los elementos de N. A ver, si te das cuenta, no, Manu, mira, los elementos de K, ¿quiénes serían? Solamente el 7, si tú miras, todo esto pertenece acá, entonces sería 7, nada más. Ajá, anda nomás, huele rápido. E, N, anda nomás, ah, mi hijito, huele sugería. Ya. lero. Espera. No, no. Pregunta. Después de esta cuenta, no. O la persona tiene más. ¿Lo llama? Desde esta cuenta, no. Ah,JI. Lo llama. La my alا. Quarta, pues, ¿cuál? Lo llama. Ah, sí, mira, chiquita. Ay, 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 qué miedo, qué miedo. Ahí sí miras, ¿no? Ahí sí. Ahí sí. Próximo chiquita linda tu sos. Ah, excelente. Ya. Sí, perfecto. No, sí, también siete, o sea. No, hay tres, siete, 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 diferente. Claro, diferente, sería. Ya, siguiente, perfecto. Ya, a ver, aquí, vamos a continuar. A ver, a ver, ya. De N, N sería el dos, cuatro y cinco. A ver, hijito. Dos, cuatro y cinco sería N. Ya, ya, ahí nomás, princesa. A ver, D. Nueve. Tú sí sabes. Y la E. Nueve, 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 siete, cinco y dos. Ajá, en orden. Dos, cinco, siete. A ver, hijito, te callas. Ya. Aquí nos está pidiendo la intersección. Escúchame. N, intersección E. Te está pidiendo, ¿ya? A ver, es lo que se repite de N y de E. Dos y cinco. Se repite en dos y cinco. ¿Estamos bien? Ah, ya, profesor. Muy bien. Esto voy a unir. Me gustó. Allá, ya, ya. Ahora, la K unido con la D. Dos y cinco, siete y nueve. Muy bien, papá. Claro, unido con D. A ver, uno K con D. ¿Cuáles son? Siete y nueve. Muy bien, Sandrita. Sandrita, acá. Ahora, recuerda que unión es todo se junta. Entonces, será dos, cinco, siete y nueve. Esa es la respuesta. Fácilísimo. Muy bien, Sandrita, linda. Te he ayudado con los solucionarios. Te he vuelto una experta. Oh, tú eres la única que agradece lo que mando, hijita. Pero a los de estos no le interesan. ¿Verdad? Cada vez que mando, Sandrita entra y me pone un like, me pone una carita alegre. Ay, sí. Me estresa. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Qué subes en TikTok, profe? Nada. ¿Qué subes en TikTok, profe? esto lo eres tú eres Camila, ¿no? ¿Cómo crees eso? Sí, yo también envíe la leca para imprimir ya tiene las fijas ¿no funciona esto? a ver, a ver no funciona ya, ya, ya ya, siéntate mi reina ¿te botas? sí, te botas ¿te botas? ¿te botas? está haciendo clase con el celaje el celaje acá lo voy a agregar a mi amiga añadir añadir más le llano que hoy empañamos siempre más le llano a ver continuo siéntate hijito ya lo voy a hacer ande hijito eso es día ya, a ver lo voy a hacer grandazo porque dice no lo ve no lo ve Sandrita 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 se va a desmayar ¿qué hago? yo le creo atrás ya, ya a ver continuamos ya Sandrita ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí me pide pero esta es la multiplicación C por D producto cartesiano ok ya a ver a ver XD voy a copiar los elementos a ver hijito DC los elementos DC son todos los que están aquí adelante aquí ok estos son estos son pero aquí hay un plagio una ayudadita mira acá te está soplando que los elementos son ocho muy bien ya se repite este ocho ya un ratito cállate cállate ya ahora ey ey eh aquí vamos a jugar hijito vamos a jugar mira mira eh bien este valor puede ser ocho o también puede ser seis habría que ver cuál de los doces ya porque acá está pelas seis hijitos ocho y seis ese amigo toda la vida sus preguntitas interesantes ya acá puede ser ocho o seis ya desde aquí empieza mira lo interesante si aquí ya está el ocho entonces la Q la Q tendrá que ser seis la Q tiene que ser seis a ver a ver a ver ahora ya mucho ya mucho ahora mira en la D en la D es cinco que está aquí es conforme señor notario cinco está aquí es conforme señor notario es cuatro cuatro está aquí entonces la M de mamá tendrá que ser cuatro ya ya listo entonces mira Sasuke la P tendrá que ser ocho esto no no aguanta aguanta tu coche seis seis ese sí ya o a tu teacher le va a decir así ya entonces mira aquí me pide ya M por quien soy yo tu papá por Q M vale cuatro cero Pepito ¿cuánto vale? de acá descubre no dos porque dos por tres va a ser seis achá ¿cuánto vale la nueva Q? seis anda nomás bueno rápido todo esto multiplicamos cuarenta y ocho esa es la respuesta están están sintonizados están con inteligencia artificial ahí 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 con inteligencia artificial están así es que ya copien 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 hermanos gemelos cuando es un hora así ya trazo Déjanos estar hasta la página 50 Ya no estás atrasado En directo a América Me estresa Estaba pensando que me ha atrasado Se han pegado No es interesante Ya, continuamos Continuamos A ver, hijitos lindos Aquí voy a explicar Aquí, escúchame Esta ahí A ver, a ver, a ver Esta ahí en conjunto Se convierte así En intersección O sea, aquí lo que nos está pidiendo Es hallar la intersección Ya, si dichos pares ordenados Son igual Vamos a ver, vamos a ver Ya, ya, ya A ver, hijo Voy a hallar el primer conjunto Que son... A ver, hijito, por favor Mira, ajá, ya peleonela Mira Ya, a ver Ya A ver, hijito Cuando hablo de pares ordenados Significa que estos dos Deben ser igualitos Ya, anda nomás Vuelve rápido Entonces aquí debe ser X al cuadrado Menos uno Igual a ocho Ya A ver ¿Quién se ilumina? Y me da la respuesta ya Este no va a ser Tres 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 Ya El otro Mira El otro va a ser así Trece Va a ser igual A dos Y Más uno El uno pasa aquí A restar Ya ¿Cuánto sale? ¿Y? Ah, sí No, ya me he faltado Me he faltado Me he faltado Me he faltado Ya Ya Ahora Mira Mira, 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 mira Mira Aquí me pide La intercesión Aquí hay un error de tipeo No hay problema Ahorita me tiro mi lapo Ahorita me tiro mi lapo Ya Mira El error de tipeo El error de tipeo Que debe ser así X, Y Entonces aquí nos pide X Y Ya Entonces La respuesta será 3 3 3 3 3 Esa es la respuesta Esa es la respuesta Mira, mira, cuidado Ya, que suene Que suene Ya Ya Para todo lo que está escuchando la clase Por la transmisión Está dando vuelta mi cabeza Sí, ha sonado Ha sonado Ya Ahí está, ahí está Los cojitos no dicen nada, hijo Los cojitos no dicen nada Listo, a ver hijito Ya acabé la clase, ahora sí, a ver, a ver Esta es tarea y ya, está ahí nomás en la clase Sí, sí, tarea dos páginas, ahí te voy a enviar el solucionario Sí, sí, se acabó la clase Tarea, ¿qué páginas? Sí, son tres páginas A ver, a ver A ver, a ver, a ver Once Doce, once y doce Ah, no, 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 no No sé, papá, ahí también hay otra parte Dos y cuarenta y cinco ¿Y es dos y treinta y cinco? Claro Vas a poner el solucionario para que copiemos, ¿no? Once y doce, ¿no? Y nueve también Y nueve también, ya Sí, tía Sí, tía No sé, pero me encanta todo el día.